Está bueno Ahí está Ahí está, miren Ese sí ya da la medida, viejo Ahí está, miren Miren Primero del día Bueno, viejo Ahí viene Mata, viejo, échalo para atrás que no lo he grabado, viejo Está que es lo que se ahoga, viejo Ahí está Está bueno como las 18 también Y el texto bíblico para este video es Proverbios 16, 1 y 2 Del hombre son las disposiciones del corazón Mas de Jehová es la respuesta de la lengua Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Pero Jehová besa los espíritus Bueno pues viejones Tuvimos que movernos de ya de Del High Rock Hacia aquí a la A la 26 aquí, verdad Si lo conocemos que todo 36 36 Venimos de la represa de High Rock Entonces bienvenido a tu canal de pesca con castillo Este día vamos a estar aquí pescando por Los híbridos Bueno, si los encontramos, verdad viejo Porque no han dicho que no está Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar Porque es la única opción que traemos Aquí va a estar el viejo Este De Adrián Rosales Correcto Allá viene también Como que te llamo Se me olvidó tu nombre Carlos Fuentes ¿Cómo? Carlos Fuentes Carlos Fuentes Y allá está Uribe Y te acompaña alguien más Oh, este Mi camarada que viene desde Chicago Ajá, viene a visitar acá Pues ahorita Lo que vamos a estar usando es Lo de siempre Es un ¿Cómo va a llevar? Un plomito Acá un plomito arriba Este es de once y media, verdad Sí Bueno, yo voy a poner De como de una once Creo Y Un ancho muy pequeño Como el número dos Este El número dos Y un desplazadorcito Y eso es todo Yo sin embargo voy a hacer Mi regla aquí también Para ver si logramos A tener una buena captura Lo que vamos a estar utilizando De carnada Son las almejas Mazos Mazos Como dicen en inglés Entonces almejitas Vamos a estar poniendo Y a ver si Tenemos una buena captura Así que Vámonos Oh, aquí tiene Hasta el viejo Desde Chicago ¿Verdad bien? Desde Chicago ¿Cómo se llama? José No, José Aquí desde Chicago Aquí andamos Aquí ojalá Y se pegue uno Vamos Vámonos Mira, aquí tenemos Oh, ya está Eso son los que estuve Agarrando en el Un tiburón Blanco Blanco Y el El base Es de este White Bass Este mide como 16 Está bien Bonito El base Vamos El White Bass Vamos Vamos Antes de empezar a pescar Todavía Ah, así pues Hay que cargar la batería Porque el día es largo Hoy Vamos a hacer un día largo Primeramente yo Vamos a hacer unas buenas capturas Hoy Vamos a hacer unas buenas capturas De Hybrid De Hybrid Vamos a ver que está No va a ver A ver si podemos Tal vez podemos agarrar los rodillos A ver si podemos comer Vamos juntos Vamos a preparar un taquito ¿Van, Cari? Jajaja ¿Estás trabajando ahí? Sí Escuchar Por ahí Venga Las billetas están ahí Sí ¿Dónde? Primero En la salsa Ahí están Las tortillas Aquí están las frutas ¿Qué chiles, barro? 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 ¿Una boca? Ahorita ¿Y es limones? Adrián Sí, gracias ¿Quiere de esta o coca? No, yo agua, tomo ¿Vamos? Sí ¿Estás listo? ¿Foca? ¿Estás listo? ¿Estás listo o Foca? ¿Estás listo o algo diferente? ¿Estás listo? ¿Estás listo? A mi lo que me gusta es el lago A Adrián vivía allá, era gusto pescando ¿Qué es eso? Mi hermano vivía allá en Chicago y la fui a visitar una vez Me gustó y me quedé Puros taquitos ahora Me quedé ahí Parnitas y todo Morro como... Hoy no se le va a hacer el chicharrón de De pescado De pescado pero de puerco Yo tenía un jasqui Ahí andaba el jasqui Bueno lo que vamos a estar usando aquí es una Plomada como les dije de una once y media Y... Si murió Ah no hombre No los pierda Ojo Los aquí sentaditos los voy a agarrar Comenzamos a ver Ya salió uno pero no tenía la... La medida tenía como unas doce pulgaditas Digamos A ver Viene el primero ya Primero del día Primero del día Ahí viene, viene, viene A ver Ahí está bueno Ahí está Está bien Ese si ya da la medida viejo Ahí está, viene Viene Primero del día Tírele viejo Tírele que anda Cuatro 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí tengo yo Para medirlo que andamos Sí porque estos sí Te cortan feo Esto ya pasa No necesitas medirlo Mira 18 Casi 17 y medio digamos 100 Hijo Hijo ¡Hey viejo! No, 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 no Dijeron que tenía que hacer el paso 16 16 ¿Por qué duro ese? Sí, jaló bonito ¿Por qué a mí no me he jalado o qué? ¡Jaja! ¡Jaja! Es que tienes que dejar ¿No? Es que tienes que dejar Tú estás como que estás pescando ¿Con las plazas? Es que yo estoy ¿No? no está en la llanera viene otro está pequeño pero es bien otro más este está con unas 12 Allá en medio por donde están los arbolitos, las ramas Otro más mire, vámonos al agua Están todos los días patiqueteándolo, buenos días Estoy tirando más allí y recojo un poquito Para que quede aquí en medio, por allá así en medio Conforme a este lado, pero si andan más allá Se empezaron a picar hasta ahora Sáquelo, sáquelo Hoy vamos a darnos gusto aquí con estos híbridos El cabal dijeron que las dos Está grande Está bueno, está bueno Ese ya no se quema Estos pecados bien tontos corren para donde uno Si, para acá vienen cargando así Me busquen a mi viejo, ese labio Está bueno Está bueno Ahí viene ¿Cuántas viejo? Echalo para atrás que no lo he grabado ¿Sabes que es lo que se ahoga bien? Ahí está Está bueno como las 18 también Sí 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está La otra Aquí está Tira Aquí está Tira Tira Porque ahorita están picar Hay que aprovechar, si no se van y ya. Están bien cortos esos pescados. Lo va a medir para asegurarse de que es como las 18 también. Sí, lo voy a medir para ver qué está pasando. Para que vean ahí que todo es legal, verdad? Sí, porque ahí arriba lo mejor está chequeando. Igual no, está más grande, 18 y media. Y aquel tenía 18 casi. ¿Cuál está el mío de 20 viejo? Ahí viene. Este es el mío de 20 viejo, ahí viene. Este es el mío de 20 viejo, ahí viene. Ok viejo, eso es todo. Primero del día. Amárrelo como si fuera un toro. Vamos Adrián, tíralo. Si trae el mío. Es que tiene que quedar todos grabados ahora en vídeo pues. Para que les crean que sí agarraron algo. Ahí viene el Adrián con uno. No trae allá al compo también. No va a traer un montón de líneas. Si trae líneas. Si viene enredado. No me digas que está enredado. Pero si trae él, no? Me voy a dar media hora porque no me gusta. Pero si trae pescado o no será? Se le metió ahí. Mucho tiempo le dio. Si se le metió entre la piedra ahí. Ya. ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. Vente, vente para abajo. Es la tortuga viejo. Es la tortuga viejo. Es la tortuga viejo. Si nos trae un guayba viejo ahí. Este es un híbrido. Miren. Es su primer híbrido. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién se lo va a llevar? Que más bueno es quien está regalado. Llévenle usted. Híjole. Táquenle con cuidado a la lanzada. Lo que sí se lo trago feo. Ten cuidado que eso sí lo corta. ¿Cuánto buen ticket? ¿Van a los dos veinte? No, dos veinte. No, dos veinte. No, dos veinte. Muestro ahí para que quede. Híjole. Sáquenle el encero con cuidadito. A ver si se le salto feo. Bueno, ahí está el viejo con su primer híbrido, ¿verdad? ¿Hoy sí? ¿Hoy sí no hay buen encero? ¿Ya se salvó de comprar el café? Sí, no, pues ya hoy sí. Jajaja. 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 Miren, se está ya saliendo. ¿Qué está la de esa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo, tengo, tengo. Vamos a ver si dar la medida. No lo agarro con la mano. Tiene una esquina, esquina de... ¿La de gallo? Oh, siete cortas, ¿eh? Sí, da, amigo. ¿Ahí lo tiraste? Sí. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto loco? ¿Cuánto loco? ¿Cuánto loco? ¿Cuánto lo tiraste? ¿Cuánto lo tiraste? ¿Cuánto lo tiraste? El mío estaba un poquito más grande, pero... ¿16 y medio? 16 y medio. Ahí se va. Vamos a poner. Un poco más el número dos. Vamos a meterlo ahí. ¿Qué tal, viejo? ¿Sí vio? Sí. ¿Se va, viejo? ¿Ya está listo para ir para la casa? ¿Cuántas horas? Dos horas. Dos horas de caminilla. ¿Dónde fue? Jorge. ¿Estamos? Estamos en contacto. No, creo que viene, pero está como que... Es guay Perse, ¿eh? No es un híbrido, pero mira. No, esto es Perse. Sí, es Perca esta. ¿No? Es Perca. Eso es lo que están molestando entonces. Vamos para allá un rato. Vamos a estallar mero. No. ¿Quiere dar a usted otro rato? ¿Usted darle a allá? Sí, yo ya me voy. Y ando bien cansado. Y todo esto. Me lo voy a dar. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero eso es conveniente. Oye, está bueno. Está bueno. Sí, está bueno ya. No, no. No lo pierdas. Están peleando unos, pero... Ya está. hola viejo si se duro ese para carlos un bagre es verdad tremenda carpa una carpa tremenda carpa vie no hubiera sido hibrido yo pensé que era striper pero estaba jalando bien tiene muchas pinas ya de ese tamaño no tiene muchas pinas se fue la carpa traje la regla para medirla otro mas el numero el numero 3 esta pequeñon ese no creo no verdad si estan buenos si ya lo esta va a estar bien seguro ahi ya las tiene nosotros como estamos acostumbrados bien seguido a agarrarlos se ve pero si se ve como de 16 y media ya las tiene 17 tiene no me gusta agarrarlos con las manos aqui esta el de ese te hacen unas cortadas feas que no se deja agarrar el otro dia me pegaron una buena esta sellada las manos las agallas tiene una espina que no se deja agarrar tampoco que no se deja agarrar tampoco jajaja la verdad que siento a mi escurrante asi esta no va para ningun lado si casi las 18 17 y media si pues yo lo converso cuando es la temporada vengo todos los dias la uno mas y complemento yo asi lo voy a echar al balde no lo meto ni en el tal vez no se sale y pasa ahi por donde esta ponzando y y y y y le dije que traía la regla porque iba me dijo ya cumplí la misión hay que ver si ya me pueden quitar pero voy a sacar el ya cumplí la misión ya me puedo ir pero voy a sacar el el limite mejor casi hasta alla un poquito mas ya lo tiré no se lo deje correr mas para que llegue al y si la chay va a salir ya lo veo que no va a pasar ahi y 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